Y atención, mirá, flamante pareja, se conocen un montón, pero se casaron hace poco, Roberto Piazza y Walter, bienvenido. Gracias, me lo merezco. Mirá, ¿es el casamiento acá atrás? Ay, qué lindo, re lindo. Eso es Malibú. Malibú, sí. Eso es Santa Mónica. Sí, en el sier, en el puerto. ¿Dónde está la feria? ¿Se casaron tan lejos para no invitar a nadie? Sí, era muy caro, me invitaron a todos. Claro, porque es el tercer casamiento. Y ahora hablar de canje, viste que... Ay, sí, es mala palabra. ¿Cuántos invitados había? No, éramos 20. Ah, bastante bien. Pero vieron todos, ¿de acá de Argentina fueron o no? No, 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 ¿de acá de Argentina fue nadie? ¿Quién fue? No, no, no. Tienen amigos allá. Tenemos amigos argentinos y americanos viviendo allá. Menos mal. Les decimos que el casamiento es re lindo, pero les toca que Matilda analice un poquito lo más. ¡Ah! ¿Del casamiento? ¿Del casamiento? ¿Del casamiento? Mirá, mirá, yo le quiero contar a Matilda antes. Se empieza a justificar. Fue, no, 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 le digo. Bueno, fue una renovación de votos en Malibú. Ahora nos casamos. Ahora nos vamos a casar en Madrid con la ley en Madrid. Y la renovación de votos fue una cosa muy romántica en la playa, con muy pocos amigos y con la puesta del sol. ¡Ay, qué lindo! O sea, para que tengamos en cuenta, claro, el marco, ¿no? Sí, había, era así a... Pero con un juez de paz, todo, con una especie de... No, nos casó un ministro y después nos cantó una cantante de allá muy famosa. ¿Qué ministro? ¿Barata? No, barata. Nos cantó una cantante divina que se llama María El Traigues Abramson, nos cantó un Summer of the Barbra Streisand. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ahí estamos viendo, ¿eh? Ahí está, ahí está todo. Ese es el ministro, sí. Ese es el ministro. ¡Qué lindo! Trabaja en el consulado. ¡Ay, piensa qué mirada! Les hago una pregunta. Ustedes pidieron, bueno, queremos que todos vayan de blanco, porque viste que en los casamientos habituales, o sea, se usa no competir con la novia y no ir de blanco, pero vos qué pediste? No, en realidad le dijimos a Bex Ciafino, que trabaja también en la embajada allá, y ella dijo, ah, sería buenísimo como vayamos todos de blanco. Le dije, bueno, claro. Nosotros dijimos que íbamos a ir de blanco, llevamos nuestra ropa de acá, y después todos los demás dijeron, ah, íbamos todos de blanco, y yo para cortar un poco... Para cortar, para sobresalir. Uno se puso un chiselero. Ahí está, mis rosas. ¿Hay famosos entre los invitados? ¿Había famosos? No. Estaba María Pronunzón, el Traigues. El Traigues, una cantante muy famosa en Los Ángeles, que es argentina. Lo que pasa es que la gente ya famosa es de acá. No, flashe con ver ahí tan jocos. No, no, no. ¿Y saben qué? Lo lindo es... ¿Quién es tuyo de qué era, Roberto? El pantalón es un jean elastizado porque está todo abierto y transado con cuero, adelante y atrás. Ah, como traspar... Como trasparadero. Para mí. ¿Por qué Malibú? ¿Hay algo especial? ¿Hay una energía? ¿Se conocieron ahí? ¿Pasó algo ahí? No, nos conocimos acá en Sitges. ¿Querás embarazado ahí? No sé. ¿En la calle Córdoba? Acá, rompa, ya, hace mucho tiempo. Por eso no sé. Culpa tuya, por la parte. No, 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 no. Con eso nos conocimos a 18 años y es el tercer casamiento este, en realidad. ¿Cada cuánto se casan? ¿Eh? ¿Cada cuánto se casan? ¿Nos casamos en cada país que vamos? Nosotros hicimos la Unión Civil en el 2008. ¿Qué quilombo a divorciarse, chicos? No nos vamos a divorciar, chicos. No, los voy a matar antes. En el 2008 hicimos la Unión Civil en una lucha por conseguir la ley de matrimonio igualitario. En el 2010 nos casamos ya con la ley y ahora, después de 18 años de estar juntos, dijimos... ¿Pero por qué Malibú? ¿Por qué Malibú? Malibú porque nos gustó el lugar. Cuando lo conocimos y dijimos, estamos ahí nomás, en la playa. Que conste que esa playa nos las prestaron. Era la playa privada de Sher. De Sher. Es la casa de Sher. Arriba está la mansión de Sher. ¿No fue Fernando Carrillo que vive por ahí? No, no, no. No, está firmando. Está firmando Sher. ¿Y qué te la prestó, Roberto? ¿Qué te la prestó? Porque el ministro que nos casó trabaja en la embajada. Y Bex Caffino es la fotógrafa de la red carpet, de las celebrities. Y ahí es un vínculo muy cerrado. Y aparte somos amigos del decorador de la casa de Sher. ¿Cuál es la cantante? ¿La cantante es la de encaje? La de vestida de encaje. La que no conoce nadie. La de tiara. Está casada con un americano divino. Este del ente. Este está el rubio. La peor vestida es esa y el que está ahí. Y el de chelita. Y bueno, bueno. ¿Y quién, y quién? Y algo tenía que decir. ¿Y quién, Matilda? ¿Y quién más? Y el de sombrero naranja con el pantalón de chile. Les arruinó la foto. Es un rocker, 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 rocker mal. Ese es un cantante rocker. Que es el novio de Bex. Y quería ir de negro. Le dijimos, de negro. Y ella vestida de novia no da, chicos. No, pero no es la novia, ¿eh? Y si tenía una, oh no, Roberto, esto es de novia. Sí, yo le pedí flores en la cabeza. Me dijeron, no, fray, la cabeza no. Ella se creyó que era la novia. ¿Quién sabe lo que quería Matilda? Mira, ella es una novia. Este es una novia. ¿Qué no sería tan joven? Ahora me voy a poner de codo a codo con Matilda. Este ridículo nos pidió ante el casamiento que él y yo nos pusiéramos corona de flores. ¿Pero por qué? No, no, por flaco. Es ojita. Yo quería tipo como fue Julio César. Como Nerón, como Calíbula. A mí me gusta. Le pon orgía a la playa. Yo te voy a decir una cosa. Pero túnica con la cosa. O sea, tenía que ser túnica y nada. No, yo quería mostrar el culo que tenía. Ahora seguimos, bancamos un segundito. Ahora seguimos. Todos los días se trabaja para mejorar la seguridad en la ciudad y evitar la venta ilegal de celulares. Si te roban el celular, escuchá, porque hay mucho robo, llama al asterisco 910 para bloquear la línea. Mira qué bueno. A ver. Muy bien, y ya están acá, qué divinas dos diosas. Sí, un lujazo que nos vamos a dar a Ernestina Pais y Marta González. Ahí está ella, ¿eh? ¡Acá estamos! ¡Ya vienen! ¡Párenme el micrófono a Ernestina, chicos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! Gracias por venir, chicas, ¿eh? Ya vamos con ellas. Te quería preguntar una cosa, porque tuviste una declaración que ahora vamos a ver en el día. Como siempre con declaraciones polémicas. No, no, no. Tergi versada total y absolutamente... Voy a ponerlos en autos a la gente. Vos, o lo que se entendió, es que para vos, las parejas gays no tendrían que adoptar niños. Claro. Pero bueno, veamos lo que pasaba el otro día, donde lo dijiste y después lo debatimos. Escúchame, Roberto, ¿y ser papá? No, no, no. No. Tampoco me interesa. Yo creo que la imagen materna no está. Y yo soy muy ortodoxo para mí. Yo soy gay, estoy casado con un hombre. Y yo necesito una imagen materna en mi casa. Yo necesito una imagen materna. La mujer tiene que estar adentro del hogar, sí o sí, para cuidar a mi hijo. Y yo cuidarlo como hombre y ella como mujer. Prefiero adoptarlo yo solo que adoptarlo entre dos hombres. Dos alfa no pueden... Nunca me imaginé que me ibas a decir eso. ¿Qué opinión tenés de eso, vos? Del vientre subrogado. De adoptar... De tener un hijo con vientre subrogado. ¿Seas gay o no? No, tenés el ejemplo de Flavio Mendoza y tenés el ejemplo de Luciana Sanazar, por ejemplo. No, yo no adoptaría un vientre jamás. Jamás, jamás. Yo adoptaría a un chico que hay millones y millones... Yo recorro escuelas y hogares de chicos abandonados por sus padres y te ruega... Vos entras a un lugar donde los nenes vienen conmigo y te abrazan la piel y me dicen, no te vayas, no te vayas. Si háganme con vos, yo no puedo adoptar un vientre. Yo adoptaría a ese chico, a esa nena que está ahí, ¿entendés? Y me lo llevo a mi casa como sea. Tampoco usaría a ese nene como para mostrarlo en todos lados y salir en tapa de todas las revistas. Mi nene no es un juguete. Mi niño sería un nene, un niño, mi hijo. No lo mostraría como si fuese un trofeo y con eso me hago mucha prensa y soy el padre. ¿Entendés que Marley sí lo utiliza como un trofeo? Sí, creo que sí. Prefiero adoptarlo yo solo que adoptarlo entre dos hombres. Dos alfa no pueden... Bueno, una máquina de tirar titulares. No sé por dónde empezar. ¿Qué es lo que vos dijiste que se malinterpretó? Lo que se malinterpretó es que yo dije que yo no adoptaría. Porque ahí hay falta un pedazo todavía. Yo, Roberto, no adoptaría y él tampoco adoptaría. Nosotros estamos de acuerdo que no adoptaríamos ¿por qué? Primero porque nunca estamos en casa. Segundo porque no teníamos una criada que me críe el chico. Mamá no tengo, él tampoco tiene. Hermana no tengo, tampoco tengo. O sea, no tenemos una mujer cercana. Lo interesante lo que decís es que dos hombres no porque necesitan la figura materna. Eso es, digamos, la polémica y interesante. Sí, bueno, a ver. Porque desde tu punto de vista es interesante. Sí, pero ahí deja de ser personal para ser general, digamos. Claro, pero no, es general, tenés razón. Pero es mi postura. Yo los felicito a Flavio, a Marley y a los anónimos que adoptan chicos y chicas, gays mujeres o gays hombres. Los felicito, los aplaudo, los apadrino, los amadrino y los acompaño. Pero yo no estoy en condiciones, Roberto, de adoptarlo, si no tendría, no estoy en condiciones. Claro, no sabría qué hacer con ese niño, ¿entendés? Primero sería un padre castrador, sería fatal, no lo dejaría salir. No, 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 a esta hora, sería una cosa terrible. Pero a mí yo quiero hacer hincapié. Todos los padres son así igual, ¿eh? Sí, todos somos así. Sí, pero ahora con todo lo que yo veo, la figura materna en realidad, no vamos a ser hipócritas ni caretas todos. La figura materna es muy importante en la crianza de un niño. Ahora, eso no quita que si de repente, yo siendo, por ejemplo, yo soy el padrino del hijo de Beatriz Salomón. Si a Beatriz le sucede algo algún día, no sé. Si es otra cosa, la cosa que te pasa es otra cosa por decisión. Y yo tengo que cuidar de la niña, la voy a cuidar, porque sería yo, el padrino, por eso están las madrines y los padrinos. Ahora, yo en mi caso, de repente, no tengo una mujer en mi casa que haga ese papel y de repente no creo. Pero Roberto, no puede tener que ver también con tu historia y con vos de niño, tuviste una imagen masculina, no, pero que no estuvo bueno, digamos. Pero no, de niño, no. Vos has visto hombres que no estaban bien. Por ahí tiene que ver con tu historia. Pero no porque yo no tuve esa historia. Que son maravillosos. Así como madres que han criado solas a sus hijos y esos hijos salieron felices y maravillosos. Hay padres que los crían solos. A ver, a lo mejor es que vos no has tenido un buen referente masculino de chico. Por ahí es eso. Yo, en mi opinión personal, y lo hemos hablado mucho con Roberto desde hace muchos años, yo tampoco estoy diciendo ni pensando que dos hombres o dos mujeres pareja que críen un niño, el niño saldría torcido o no tendría la educación que podría tener con una pareja heterosexual. Lo que sí estoy de acuerdo con Roberto es que es muy importante la imagen femenina. Todos, hombre, mujer o quien sea, necesitamos tener la imagen femenina cuando somos niños. Una cosa que te falte por X motivo. Por X motivo. No tiene nada que ver. Pero no quiere decir que si una pareja del mismo sexo educa o cría a un niño o lo adopta, ese niño vaya a salir mal. No estamos diciendo eso. En nuestro caso, a mí me crió mi vieja, me crió mi viejo, pareja heterosexuales. Yo no viví lo que Roberto vivió de niño. Pero sí considero que es muy importante. Coincido en esa parte, coincido. Y también coincido en nuestra relación personal y hablamos puntualmente de nosotros. Por eso nunca es buena la generalización. ¿Pero por qué lo de Marley les choca puntualmente? A vos, Roberto, bueno, ¿qué dices? A mí Marley no me gusta que lo expongan. El niño es un bebé, es una criatura, es un niño, una cosa inocente. Esa cosa de exponerlo constantemente, que el niño tenga Instagram. Sin elegir. El niño tiene que tener vida de niño. Por eso es un niño. Tiene que vivir como niño, como dice ese poema de Mechus y Bedea, que es maravilloso. Lo iba a traer hoy, pero es muy largo para leerlo. Los niños que vivan como niños. Los niños no tienen que ser objetos de deseo, objetos de publicidad o cosas. Bueno, pero igual me parece que Virgo juega. Pero vive como un niño, va con su papá a todos lados. Ha tenido un amor de todas. O sea, para el niño, ver a Macri o verte a vos. O a mí, es lo mismo. No sé, ah, cuenta así con el presidente. Sí, pero nos estamos olvidando de lo que puede resultar de una exposición tan fuerte de un niño afuera. Chicos, no se te olviden que hay psicópatas, hay pedófilos, miles en las redes. Vos estás exponiendo a un niño, por más que lo cuides y lo tengas todo en brazos. Tiene un millón novecientos mil seguidores. Por eso, pero cuando Virgo... Eso a mí es patológico. Uno de mis hijos me dice, ahora vos mirá, si cuando crezca ya tiene un millón novecientos mil seguidores, si no quería tener Instagram. Bueno, ahí está perfecta la respuesta de la inocencia de tu hijo. Mirá, si cuando crezca... ¿Qué hace con los dos millones de seguidores? Porque ya no me importa. Viste que los chicos, tengo tantos seguidores. No, es que va a odiar eso, va a odiar esa disposición. No, que vos te crezca que después el chico no se lo va a reprochar. Se lo va a reprochar. Se lo va a reprochar. Por ahí no, Marce. No lo sabemos. Vos sabés, Denise, que los hijos llegan a una edad en la que te dicen, no pongas fotos mías, no quiero que me encuentres... No me vayas a buscar al colegio. ¿Eh? No me vayas a buscar al colegio. No te vistas de esta manera. Igual también son malos los extremos, porque yo creo que Marley, no lo estoy criticando, es mi opinión, Marley se va a un extremo. Flavio, por ejemplo, tiene su niño. Está bien, salió a la par de una revista, pero no está todo el tiempo con el nene mostrándolo en todos lados. Porque son las menores de juego. Tampoco tiene la popularidad de Marley. Flavio también tiene su hermana, Patricia, que yo la conozco, que también le cría a su chico, hace de alguna manera juega el rol de madre. Son distintas las posturas. Cuando el chico no elige eso, en algún momento la factura llega. Igual si no lo muestra, cuando tenga 15, lo va a decir, porque vos me escondiste toda mi familia. O sea, le va a pasar factura igual. Igual tiene que quedar claro que lo que opinó Roberto habló puntualmente de él. Yo hablé de él. A lo demás los felicito. Es más, se necesitan adoptar. Ojalá. Hay tantos chicos para adoptar. Y la sociedad argentina, el sistema judicial argentino, es tan deprimente. Polino, por ejemplo, el otro día estaba muy triste porque ya está... Abandonó la burocracia. Y no se lo dan porque es un hombre solo. Karina acá y su mujer también. También, sí, sí. Están hace un tiempo largo. Sí, claro. Roberto, y de dos mujeres que adopten, ¿qué pensás? De dos mujeres juntas, solas. Me gusta, me gusta. A mí me gusta que adopten chicos. Me gusta más que adopten que a quien en un vientre, seguramente. Claro, pero de dos hombres es como que no estás tan de acuerdo de dos mujeres que pensás. ¿No te hace ruido la ausencia de figura paterna? No, a mí me... No es que me haga ruido. Me parece genial. Vuelvo a repetirte, amor. Yo no lo haría. Pero que yo tengo amigos que han adoptado y amigas que han adoptado y están contentos. Lo que pasa es que, claramente, vos estás muy segura, vos sabés cómo lo vas a criar. Sí, claro, es una pavada. El Pichón Riviere decía y Freud decía para tener un hijo hay que hacer terapia psicoanáltica dos años previos y después tenerlo. Hay que saber ser padre. Te lo debo, te lo debo. Hay que, hay que, hay que... No es que lo buscamos por un juguete. Flavio también es otro que se anotó y quiso adoptar y la realidad es que la ley de adopción en este país es una vergüenza y un hombre soltero, sin pareja, que quiere ser padre, para que la justicia dice convencional, ya para un matrimonio convencional cuesta mucho. Imaginante para un soltero o para los que no tengan la figura materna. Chicos, este aplauso. Gracias, qué lindo tenerlos a Piazza de Aguante. Gracias, chicos. te cuento, te cuento. Contanos, contanos. Este, creo que la última nota que hacemos, por lo menos, nos vamos este sábado a Madrid. Se van a casar a Madrid. Y nos casamos en Madrid, tía. Y ponemos la filial Piazza en Madrid. Ponemos una filial en Barrio Justicia. ¿No necesitan un conductor de eventos? Tenía bueno, terminamos de los filets. no vamos, no vamos. Y necesitamos una crítica de moda también en Madrid. Vamos, todos. Este es el show Madrid, tío. Vamos. Vamos. Este es uno, hay que ver. Tía, bajo B. Y nos casamos con un cura. No dijimos que nos reconciliamos en un martín fiel. Nos dimos un abrazo. Estaba Matilda paradita así, ella muy linda estaba. Y yo le saqué la foto. Y me acerqué y le dije, hoy sí estás bien vestida. Gracias, chicos, pueden venir hoy. Con suerte de casamiento y Madrid, perdón. Muchas gracias.